La Municipalidad de Pérez Celedón solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte que se rescinda del contrato con la empresa que fue contratada para realizar los trabajos en esta calle. La razón porque desde principios de agosto la misma se retiró del lugar y no ha reanudado las obras, a pesar de que le solicitaron que lo hicieran y hasta lo citaron a una reunión y no llegaron. El MOB contrató una empresa que venía trabajando en ya dos tramos y el tercer tramo está sin hacer. Nosotros hemos sido conscientes de que el invierno y todo lo demás ha afectado y en algún momento se detuvieron los trabajos, sin embargo ya en este momento tiene que estar trabajando la empresa. Hemos recibido negativa por parte de la empresa para retornar las labores en el sector, sobre todo de los chiles hacia Palmares y entonces hemos estado solicitándole al MOB que se rescinda del contrato. Ya se ha justificado técnicamente por parte del ingeniero municipal las razones por las cuales creemos que la empresa está incumpliendo y esperamos que esta semana el MOB nos responda positivamente de que se rescinda el contrato. Este proyecto lo está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes donde la municipalidad es el ente ejecutor. Tiene una inversión de dos millones de dólares, recursos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo. La hora de mejoramiento de este camino comprende 8 kilómetros entre varios Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y concluye en Palmares. Así de rescindirse el contrato tendríamos la posibilidad de tener otra empresa que pudiera terminar con las obras en base a lo que pidió la municipalidad. Recordemos, porque es importante que la gente lo sepa, la plata no la tiene la Muni, el dinero está siendo custodiado por el MOB, es el MOB el que contrata la empresa. Nosotros somos un ente fiscalizador si lo queremos llamar de alguna manera y bueno, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, que es reportar lo que no creemos que en este momento se está haciendo bien. Y bueno, ya le pedimos a la empresa mediante reuniones, mediante en forma escrita, que por favor retornara dándole fechas de reinicio de las obras y no ha sido de esa manera. Ya la empresa tiene muchos días de no realizar los trabajos y esa situación también tiene preocupados a los vecinos, que hasta estuvieron días atrás en sesión municipal pidiendo explicaciones. La Lida no está dispuesta a soportar que no se hagan los trabajos, los vecinos están esperando, estamos totalmente conscientes de que hay gente que ha afectado su vida normal, las entradas de las casas, en este momento hay tramos que están prácticamente en tierra y bueno, requerimos que se hagan esos trabajos tal y como se solicitaron y estamos a la espera de que el MOB también nos ayude con esas gestiones para poder continuar. Señora, ¿cuánto tiene la empresa no trabajar? Bueno, nosotros queríamos que entraran como en septiembre, más o menos, dijimos que tenía que estar como a finales de agosto, pero bueno, se llevó a septiembre y estas son las alturas que no está trabajando, entonces creemos que es demasiado. En la municipalidad esperan que esta misma semana el MOB les brinde una respuesta.